Le echéis la culpa a mi padre Le echéis la culpa a mi padre Y a aquel que tenga la culpa de lo que le estaba pasando Qué mala fatiga Y a aquel que tenga la culpa de lo que le estaba pasando Qué mala fatiga Agua Será de mi hermanita María Que a mí me estaba llamando Que vos sos bonita Que a mí me está andando ¡Au, au! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos a verte Moreno! ¡Ala! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Acentoma! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!